Allí donde la luz y el fuego donde te aprieta el corazón, donde nunca creí llegar Al tema si te miro muero, si muero sea por amor no perdonaré ni un minuto más el tiempo apenas y por ti respiro y ya he dejado de llorar amenázame con quererme más con abrazar mi vida y no echarte atrás renunciar a todo que suene mal imaginarte vida, imaginarte más una sola duda al final una mentira, un mal distraz una palabra, un quizás y sé que no volvería y sé que no volvería sé que no volvería a cantarte amor y sé que no volvería a cantar y sé que no volvería a cantarte amor con el agua Ya he dejado de llorar, amenázarme con quererme más Con abrazar mi vida y no echarte atrás Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida y no echarte atrás Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida, imaginarte más Amenázarme con quererme más Con abrazar mi vida y no echarte atrás Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal Imaginarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal Renunciar a todo lo que suene mal Encuentarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal Encuentarte vida, imaginarte más Renunciar a todo lo que suene mal